Me pregunta por los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol Un dios Roberto Casas Está arriba del fútbol 5 ligas españolas 4 botas de oro Después de 5 minutos nos ponen en contexto sobre quién es Roberto Casas el mejor judíos del mundo, millonario y recontrahumilde notes el sarcasmo y odiado por los mexicanos pues decidió representar a España y no a México Así es como comienza la serie donde su último partido con el club después de notar un hat-trick le da un infarto y ahí el doble dice que nunca más va a poder jugar fútbol y así de noche a la mañana lo pierde todo Así que sin más decide volver a su pueblo natal pues le van a hacer una estatua Llegando a Playa Ángel conoce a Don Bernardo de la Calzada Convierte en algo así como primer damo Y como era obvio todos los del pueblo lo repudian y llega a lo que antes era su casa Es cuando llega Martín, el antiguo entrenador de Roberto para contarle cómo le ha ido en la vida También aprovecha para contarle que lo de su estatua es pura farsa y que Isabel, la hija de Martín, está muerta Al día siguiente en la develación de su estatua ni un pájaro sale a verlo y la gente que está en la plaza solo quiere vengarse y así es como vemos la estatua que... Fea fea no es Seguro que hay peores Mamen, quien era representante de Roberto Le dice que Hacienda lo busca por fraude y que seguro le caerán 6 años de cárcel Así que lo mejor es quedarse en su pueblo un tiempo Luego conocemos al Sebas El mejor amigo de Roberto de la infancia Con quien jugaba fútbol Se ponen al día con unas cervezas Le cuenta que es Ditti de un equipo que... Gracias a su tío, Donald Tolfo Se mantiene a flote Pues él es millonario Ahí hace un trato con Roberto Donde le dice que si entrena a su equipo Y lo lleva a primera Pagará la deuda que tiene con el fiscal español Así que bueno, Roberto no tiene más que decir que sí Llegando al estadio se da cuenta que el equipo... Un equipo de mujeres Sebas El fútbol femenino ni es fútbol Ni es femenino Y da el inicio al primer entrenamiento Donde después de verlas un rato Roberto entiende que es imposible Llevarlas a primera división Pero Martín le dice que no se puede ir del pueblo Una de esas niñas es tu hija Roberto, ahora con la motivación Va con más ganas al entrenamiento Y hace sus primeras anotaciones No de quién es buena o mala Sino de quién puede ser su hija Roberto va al programa Las noches de Jacqueline Esto con el fin de mejorar su imagen con el pueblo Pues ese programa es el más seguido y famoso De la ciudad, del estado Pero ahí en el programa no hacen más que hundirlo más Al día siguiente la mamá de Tania Que por cierto es maestra Va y se la hace de pedo a casas Donde le dice que el fútbol es como cualquier otro deporte Y no tiene nada de especial Las bravas se dirigen a su partido frente a las zapatillas Mientras en el estadio aparece una silueta de un santo Y esto es aprovechado para intentar mejorar la imagen de Roberto Alegando que la imagen del santo y casas llegaron al mismo tiempo Así que de alguna manera casas trae bendición Y da inicio el primer partido Pero luego de un primer tiempo para el olvido Se van 3-0 al descanso Mientras las bravas se enojan con casas El partido reinicia Y mientras Sebas le dice que se dediquen a defender Y jugar al contraataque Evidentemente no funciona Y el partido termina 5-0 En el trayecto de regreso Roberto casas se avienta un discurso para las bravas Donde le dice sus fortalezas y debilidades Logrando un momento especial para el equipo Y es que los partidos no se juegan Se ganan Sebas le dice a casas que él sabe quién es su hija A lo cual le dice Y Roberto se va a preguntarle a Martín Si ella es su hija Así es Claudia Interpretada por la talentosísima y hermosísima Ana Valeria Becerril Es hija de Roberto Casas Claudia es nieta de Martín En el siguiente entrenamiento Claudia y Roberto dialogan Pues Claudia se niega a aceptar que es su padre Y le pide una prueba de ADN Y le dice que de salir positiva Ella se va a ir del pueblo Luego de ir de pesca con Sebas Roberto va nuevamente a donde está Claudia Para conocerla un poco más Y preguntarle el por qué decidió ser portera Y ahí le dice que Hay jugadores que sueñan con meter goles Yo compararlos Roberto le da una regla a las bravas Y es que después de perder el balón Si pasan 5 segundos sin recuperarla Deberán hacer una falta Luego se va con Claudia Para entrenarla de una manera muy especial A base de motivación busca sacar a flote su talento Mientras Santi, Humberto y Renata Siguen grabando su comercial Majo discute con su mamá Martín va con Roberto Y Claudia va a desahogarse con Majo Ahí le confiesa que Roberto Casas es su papá Llegó el momento del partido Versus las Orcas Y luego de ir abajo 1 a 0 El comercial de Humberto hace que llegue más gente al estadio Motivados por ellos Las bravas anotan su primer gol del partido Y bueno, de la temporada Nos vamos al descanso 1 a 1 Comienza el complemento 2 a 2 en el marcador Y ahí termina el encuentro Pero sin duda jugar bien No es algo que sucede Es algo que se trabaja Al puritito estilo de los supercampeones Casas les enseña de fútbol A base de esta caricatura Y vaya que la animación Se la rifaron Así es como se juega el partido Versus las Amazonas Y con gol de último minuto Las bravas se llevan su primera victoria Del torneo El primer damo, Bernardo Lleva a Roberto a un tipo de retas clandestinas Donde los goles cuentan Como en el Poc Tapoc Y ahí conoce a H Una futbolista del talento de Messi Adri, quien se dio lastimada En el último partido Versus las Amazonas Le informa a Roberto Que dejará el fútbol definitivamente Consecuencia de todos los comentarios Recibidos en redes sociales Pues una foto de ella se viralizó La madre de Majo La saca del equipo Y por ello Roberto y Flor Van a hablar con ella Para intentar hacer que reflexione Y vaya que si lo logra Roberto al tener una jugadora menos Intenta fichar a H Por lo que le proponen un trato Ganar un partido en la jaula Y así podrá disponer de ella A lo cual con ayuda de H Lo logra Las bravas tienen lo que hasta ahora Es el entrenamiento más duro Pues el siguiente partido Será contra las Diablas El equipo más duro Y más sucio Por ello dominar el miedo Es fundamental Caminando al encuentro con las Diablas Al autobús le truena una llanta Y Roberto se encuentra Con la indigente Slash bruja Del comienzo Donde le dice que esparza Las cenizas de su marido En un templo O si no le aclaró una maldición Ah Y por cierto Esta bruja les ayuda A quemar la llanta del autobús Porque antes de eso Nadie pudo Hashtag millennials Llegando al pueblo de las Diablas Tainé le cuenta a Claudia Que podría estar embarazada Por su parte en el hotel Maju y H Jugan un 2 contra 2 Versus unos Chavos locales Que recién comienzan A respetar el fútbol femenino Claudia y Roberto Se lanzan a la farmacia Por una prueba de embarazo Y se encamina al inicio Del partido Versus las Diablas En el que luego de un partido Amañadísimo Las bravas caen derrotadas 3 a 2 Con un gol De último minuto Las bravas se enteran De que Casas Solo las entrena Por una apuesta Que hizo con su tío Así que se indignan Y abandonan el equipo Luego de una discusión Entre Sebas y Roberto Este último va a hacerse Una limpia Donde estando ahí Lo meten en un trance De otro nivel Mientras las bravas Siguen en su huelga Claudia, Martín y Roberto Van a desenterrar Una cápsula del tiempo Que enterró Roberto Cuando tenía 8 años Junto a la mamá de Claudia Gracias a ellos Se pierden en el bosque Y todo el pueblo Los está busque y busque Temprano por la mañana Sebas le confiesa a su padre Que ni es charro Y es gay Y de alguna manera Las bravas ya se han Condentado con Roberto Y están listas Para romper la liga Que de una manera Inaudita Llegan al partido De clasificación Lo que vendría siendo Cuartos de final Y de esta manera Se enfrentan a los soles Y las bravas ganan El partido 6 a 1 Sin embargo Depende del empate De las leonas Y así De esta manera Las bravas acceden A la semifinal Donald Tolfo Ha fallecido Y si se preguntan Que pasará con el trato Slash apuesta Pues Se acabaron las bravas Ah Se crean Pues en el testamento Donald Tolfo Le deja todos los terrenos De las bravas A Roberto Casas Todo lo demás Al ayuntamiento Por esto Bernardo es el nuevo Presidente de las bravas En el programa Las noches de Jacqueline Se lleva a cabo El sorteo de las semifinales Donde las bravas Les toca ir Versus las diablas Por lo que las bravas Comienzan entrenamiento Más duro Que les tocará Toda la temporada Incluyendo a Bernardo Quien tendrá una pelea Con el titi de las diablas Literal Una pelea Al día siguiente Majo les cuenta A las bravas Que le dieron una beca Para estudiar en Estados Unidos Pero que tiene que irse Ya de ya Así que se da un momento Conmovedor Y se viene la pelea Del Prezi Se viene el Que lorito Versus el Guachinango Luego de una caída Para cada esquina Roberto le dice a Bernardo Que le venderá Los terrenos de las bravas A cambio de un millón De dólares Esto para pagar Su deuda con Hacienda Pero que lorito Se lleva a la victoria En esta ocasión Y llegamos a la semifinal Entre diablas y bravas Luego de 80 minutos El marcador es 1 a 1 Y Lorena Si Esa que siempre Estuvo en la banca Por asmática Entra al campo de juego Y si Entró Pero eso ya de jugar Es otra cosa El partido termina empatado Y nos vamos a los penales Luego de 4 penales Por alguna razón Lorena Tirará el quinto penal Así que se prepara Tira Y anota A la upanenca Claudia frente al último penal Y lo ataja Las bravas están en la final Mamen Le llama a Roberto Para decirle Que le han sentenciado A dos años de prisión Por el lado de las bravas Adriana regresa al equipo Roberto le informa A Sebas y a Martín Que venderá El estadio de las bravas Para pagar su deuda Claudia le escucha Y se enoja Al igual que Sebas Humberto le propone A Casas Ser su coéquipero En un torneo de fútbol virtual Pues el premio Son 100 mil pesos Así que Casas No le queda más que aceptar Y contra todo pronóstico Terminan ganando el torneo Se llegó el día De la gran final Roberto está por irse Del pueblo Y las bravas Estrenan Nuevo uniforme Luego de un primer tiempo Intenso de ida y vuelta Nos vamos al descanso 1 a 0 Favor de las tapatías Roberto llega en el entretiempo Y luego de un corto discurso Les pide que se pongan El uniforme antiguo ¿Esto es legal? No lo sé Pero de igual forma Lo hicieron Luego de un riflazo De H El partido se empata 1 En un momento de tensión Roberto manda a Claudia Rematar el tiro de esquina Luego del consejo de Humberto Y así Claudia anota El 2 a 1 Y termina el encuentro Las bravas Son campeonas Y Roberto siendo arrestado Damos por finalizado El capítulo O esperen Hasta 8 meses después Roberto sale de prisión Las bravas Se unen en la liga Y Claudia Se volvió portera De las tapatías ¡Venga tapatías! ¡Venga tapatías! ¡Venga tapatías! ¡Venga tapatías! ¡Venga tapatías! ¡Venga tapatías!